Bueno, niñas, mucha atención, vamos a proponerles un jueguito, vamos a hacer un desfile, un desfile de modas y cada vez que pasen desfilando se van quitando alguito de ropa, ¿qué les parece? Me parece muy bien, pero siempre y cuando nos paguen más y que el premio de la que gane sea bien carnudo. Bueno, Clavijo, Catalina y yo vamos a ser los jurados. Por mí no hay ningún problema. Bueno, como Catalina tiene experiencia en eso de mi chica linda internacional, pues, que nos saca de maestra de ceremonias. Bueno, está bien. Bueno, mucha atención, les voy a dar tres mil dólares por cada desfile y a la gana presentadora, diez mil. Está muy bien. Sobámonos un poquitico, jefe, al premio. Bueno, está bien, está bien. Para que no digan que no somos generosos. Veinte mil para la ganadora. Ahora sí nos estamos entendiendo, morón. A ver, Catalina, entonces, ¿cómo es la presentadora de televisión? Como una de esas presentadoras que están ahí y uno ve que parece que no rompieran ni un plato, pero, ah, María, cuando vienen aquí como gozas, no. Pero es que, ¿qué digo? Nada, pues, imagina que están las cámaras ahí, micrófono, todo el país. Bien, a ver, a ver, un ensayo. Bueno, está bien. Buenas noches. Estábamos en el desfile de modas. ¿Cómo se llama el desfile? Ay, reñita, como se quiera. Bueno, está bien. Muy buenas noches. Estamos en el desfile de las chicas model 2009. ¡Bravo! ¿Qué es? Están con ustedes nuestras hermosísimas modelos. Vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo bien. Váyanse, se ponen sus besitos de baño, sus bikines bien lindas, y las reventas, y esas cartelas, y todo por allá. Y viene para las cenizas, ¿sí? Pero, facilito, rapidito. A ver, mira. ¡Sí! ¡Divinas! Mi presentadora. Oye, están mal bollos. ¡Qué mujeres son! Mamacita, ¡qué delicia! Así de grande la subo, Catalina. Sí, pero voy a volver a ponérmela. Y muchísimo más grande. Yo te ofrecí ese dinero, así que, ¿tú me dices cuándo? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Yo le aviso, ¿sí? Bueno, ¿y qué pasó con las otras? Dijimos que con cada pasada se iban a quitar algo de ropa. Pero, con calma, Clavijo. Es mejor ir despacio para dejar volar la imaginación. Ay, no, mi amor. Pero, ¿qué es ese sin brasier, mamita? Clavijo, esa es la diferencia con las niñas que nos acompañan, que son mías, provocativas, diferentes, ¿no? Es verdad. Porque, mire, todas las muchachas que han trabajado conmigo siempre se acuestan con el cliente la primera vez. En cambio, esos niños van a tener la oportunidad de seducirlos. Ah, qué va. Bueno, vamos a terminar con el desfile y a relajarnos con las niñas. Porque es que tanta demora ya me está matando. Bueno, y luego vamos a organizar lo del viaje. Oye, Catalina. No sé que tú me dijiste que no te querías poner el traje de baño por la operación que te hicieron recientemente, pero... ¿No te parece que estás como muy tapadita? Sí, sí, señor. Pero es solo aquí porque en un momento me voy a quitar todo lo que tengo puesto. Y va a ser solo para usted. Ey, 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 Clavijo, ¿qué pasa? ¿La Morena es para acá? Ya sé, morón, que la Morena tiene dueño. El resto del rebaño se van con papá para el cuarto. Éxito, Clavijo. Ojalá haya Clavijo para rato, ¿no? No lo dudes. A ver, nos servimos al rey. Patrones. ¿Qué pasa, hombre? No nos vayas a salir con el cuento que nos van a dañar el rato con las muchachas otra vez. Patrón, ya está listo lo del viaje. Dice el anfitrión que hay mucho movimiento en la zona. Él les propone que se encuentren ya, pero en la zona del norte. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo así? ¿No nos vamos para el Cauca? No, patrón, para el mar. El señor está en movimiento y dijo que se comunicaba en dos minutos. Él les explicará todas las cosas. Entonces ya no van para el Pacífico. Dijeron mar, ¿no es verdad? Mar y norte. Pues van para la costa, para el Atlántico. ¿Pero para dónde, mi general? Puede ser para Santa Marta, puede ser para Cartagena. Mi general, necesitamos el avión fantasma. Como le dije, cuente con él. Si se mueven hacia la luna, vamos a seguirlos. Escúchenme bien, alfiles. Necesitamos, nos confirmen el lugar donde se van a desplazar las fichas. Lugar exacto, cambio. ¿Traguito, mi amor? Sí, sí, sí. Sí, sí, señor. Sí, señor. Claro, gracias. Salud. Catalina. ¿Qué has pensado entonces acerca de lo de la cirugía? Que me encantaría volverme a ver como antes, señor. Oye, la propuesta que te voy a hacer. Nos vamos a ir a hacer ese viaje del que hablábamos, ¿no? Bueno, al regreso, tú y yo nos vamos a organizar. Y ese mismo día, si quieres, te haces esa cirugía para que, para que quédese como quédese estar. ¿Está proponiéndome que me vaya a vivir con usted, moro? Sí. Yo aceptaría. Lo que pasa es que... No, mira. Yo sé que usted y Marcial se casaron. Y yo a él lo respeto porque, bueno, es un hombre de la vieja guardia. Pero eso no quiere decir que si yo le quiero quitar a la esposa, pues no puede hacerlo tú. Tiene toda la razón, Catalina. Además, ese tipo, usted la abandonó. Se fue para Pereira y le mandó un bus sin un peso. Sí, Jessica. Yo sé que usted tiene toda la razón, pero... Entonces, ¿me acepta? Mire, Catalina. Si usted me acepta, a partir de este momento, usted se convierte en la señora. ¡Gata, la señora! ¡La señora de Morón! ¿Quién no viene a la vida por ser la señora de este señor? Esto le cae como arroz. Está bien. Acepta. ¿Está bien o no? A partir de ese momento es la señora. ¿Está bien o no? Vaya. Viviándose con las demás. Inclusive con la morenita, si quiere. Ah, bueno. Porque a partir de ese momento me voy a aportar juicios. ¡Eso! A ver, eso quiere decir que ese viajecito al que nos van a llevar es así como una lunita brindel. ¡Mamá! ¡Ay, mamá! ¿Y será que se puede saber para dónde nos van a llevar? Estamos que nos morimos de la curiosidad. ¡Ay, mamá! Ustedes solo preocúpense por atenderme, mis reinitas. Lugar es lo de menos. Igual vamos a pasar todo el tiempo encerraditos en la habitación. ¡Ay, mamá! ¡Ay, sí! ¡Ay, amor! Acompáñame. Sí. Sí, señor. Claro que sí. Natalira, lo que te dije hace un momento es muy en serio. Pero necesito que me digas que vas a poner todo de tu parte para que las cosas funcionen. Sí, sí, señor. Claro que sí. Para mí no han sido días fáciles. Los perros de la policía y de la DEA han estado prácticamente encima de mí todo el tiempo y me quitaron todo lo que tenía. Quieren acabar con mi organización. Por eso, Catalina, por eso lo único bueno que me ha pasado a mí en todo este último tiempo es haberte vuelto a encontrar. Pero necesito que me digas que que vamos a estar bien, que puedo confiar en ti, que no me vas a fallar, que no me vas a traicionar, que puedo confiarte en mi vida. Sí. Sí, sí, señor. Claro que sí. Clavijo y yo somos los únicos que nos salvamos. Que no nos dejamos poner cadenas. Y eso va a seguir siendo así. Porque te digo una cosa, Catalina. Prefiero pegarme un tiro antes de dejarme llevar a una prisión de los gringos esos. Entiendo, señor. Ahí hay otra cosa que te quiero pedir. Además de tu palabra de lealtad. ¿Hay alguien en tu mente o en tu corazón por el cual sientas algo? Marcial, por ejemplo. ¿Qué sientes por marcial? Odio. Solo odio porque me lanzó a la calle como un perro enfermo. Me dejó abandonada sin importarle mi suerte. ¿Y no existe nadie más? ¿Seguro? Mira, Catalina, no quiero que cuando regresemos me venga yo a enterar que tienes por ahí algún romance de juventud. Porque yo soy consciente que los hombres de mi edad cuando nos metemos con niñas que están en la flor de la juventud pues corremos ese riesgo. ¿No existe nadie más? No. No, señor. Existió, pero es alguien de mi pasado. ¿Y cómo se llama ese afortunado? Albeiro. Albeiro. Ajá. Entonces, ¿puedo estar tranquilo? Sí, señor. Claro que sí. ¿Qué va a hacer? Quiero que antes de que viajemos hagamos el amor. Eso quiero. ¿Por qué mejor no esperamos llegar a ese lugar espectacular al que usted me piensa llevar? Sí, señor. ¿Se imagina? Mire, por ejemplo, si es el mar, ¿se imagina haciéndolo en la playa al amanecer? Está bien. Además, no quiero que estemos rodeados de tantas personas. Quiero que estemos solitos. usted y yo y yo soy y yo tanto, Catalina. Ay, tan lindo. Porque mejor no brindamos, ¿sí? Está bien. Catalina, ¿me puedes decir algo, pero con absoluta franqueza? Sí, sí, señor, claro que sí. ¿Tú quedaste mal de los senos después de la operación? ¿Alguna herida? Sí, sí, la verdad, todavía estoy un poco lastimada y por eso le digo que prefiero esperar. Sí, vamos. Ay, por fin aparecen los tortolitos que andaban haciendo. ¿Acabamos de casarnos? Ajá. Sí, yo tengo un curita por ahí adentro para estos casos y acaba de declararnos marido y mujer. Bravo. Bravo. Bueno, ¿y no será que ese curita me casa a mí con todas estas bellezas? Pues el curita cobra duro. Pero, no sé, a lo mejor le pone problema por quererse casar con tantas al tiempo, ¿no? Pero, ¿qué problema puede poner si al fin de cuentas las amo a todas? Ah, bueno, entonces inténtenos. Salud. 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 Ay, Dios mío, ayúdame. no puedo ser débil con Albeiro. No puedo recordar sus caricias. No puedo. Tengo que ser fuerte, Dios mío, ayúdame. No necesito un hombre a mi lado. Mucho menos Albeiro. no lo necesito. Esperemos a ver dónde nos van a llevar. Vamos a movernos por Reuno. Parece que van a verse con alguien importante. Solicitamos tiempo para saber de quién se trata. ¿Pueden actuar ya mismo? Sí, señor. Pero al parecer el paquete va a moverse a otro tablero donde puede haber otro reto. Cinco, cinco, al fin. Háganlo. ¿No vamos a actuar? No. Esperemos a ver quién es la persona con la que van a encontrarse. De pronto al final de la noche no solo tenemos a Morón, sino toda su organización. patrón, mire disimuladamente el retrovisor. ¿Quién es el carro que está atrás? Sí. Lo tienes siguiendo desde hace rato. ¿Ya sabemos qué tiene que hacer? Viejito, se va detrás de nosotros. Cuidado que la carretera está lisa. Vamos para la trocha. Mijo, métale la doble que vamos a cambiarte carretera. ¿Qué pasa? Parece que hay una mosca cerca del pastel, mi amorcito. No, es que no, no sabemos qué es lo que pasa. Algo está dañado acá. ya le moví, ya le moví. Es como un cable ahí que está suelto, pero no. A ver, dele arranque, hermano, dele start, ¿sí? Sí. No, 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a las dos camionetas, pero alguien se nos pegó. Entendido. Vamos para la pista, pero llevamos el cupo full, entonces encárguense de ellos, ¿ok? Bien, bien, no hay problema. Yo me encargo de hacer el retén. Bueno, andando, muchachos. Vamos, vamos, rápido. Vamos. Vamos. Tranquilo, señor, tranquilo. No, no se preocupe, que eso no demorará en aparecer. ¿Qué le dije, señor? Ya aparecieron. Comenzó la fiesta. Bueno, señor, hasta pronto. ¡Ven, ven, ven, ven! Eso les pasa por venir a fiestas donde no están invitados. ¡Ven, ven, ven! No siga, por favor. Pare, pare. ¿Por qué? ¿Acaso... Son amigos suyos los que los merecen? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Juro que me van a pagar con sus vidas. Lo que acaban de hacer. Tranquila, Roxana. Vámonos mejor porque eso se está en el juego. No se preocupe. ¡Vámonos! ¡Vámonos! No, 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 no. Esto es una masacre y todo esto es mi culpa. Usted les advirtió. Están matando a Urquía. Están matando a todos los agentes. ¿Qué? Eso ahí ninguno quedó vivo. Bueno, ¿qué dicen, muchachos? Nos acercamos y miramos a los finados. Si esta noche nos vamos a morir, no vamos a ser solo nosotros. No. 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 ¡Gracias! 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 Papá, qué bueno verlo. Hace como dos años que no te veía. Gracias, papá, tía. Gracias, papá, tía. Voy a volar en avión particular. Tú me vas a llevar, ¿qué me vas a comprar? Nada en tu celular, no me vas a olvidar. No me quiero antojar, quiero ya disfrutar. Nada, mi general. Parece que están por fuera del área de cobertura. Las deben tener en el monte. No, eso no puede ser. Pero, ¿cómo no vamos a tener idea de dónde están nuestras agentes, por Dios? Explíqueme, ¿por qué no tenemos señal del GPS de Catalina o de Jessica? Lo que pasa es que la señal satelital en Colombia es complicada. Sí, ya se burlaron de nosotros una vez con sus sistemas anti-JPES, anti-satelitales. Seguramente eso es lo mismo que está pasando en este momento. Pues solo queda esperar los reportes. Mientras, voy a comunicarme con las estaciones de la zona a ver qué novedades hay. Y sus mujeres, la exportación. Me dice Jessica, pero le dicen la diable. ¡Vígale! 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 Hola. ¡Hola! Roxana, saludas. Hola. Qué pena, es que estaba un poco distraída. Eso, mi amor, ¿qué es lo que me la tiene tan distraída? Pues, todo este operativo y además yo nunca había montado en un aparato de estos. Ay, que Dios te bendiga, Pablo, por honesto y ejemplar. Ay, que no haga falta el trago y la chica pago. Todo está listo, papá. Desde que me llamaste hice toda la logística. Muy bien. Qué muchacho más despierto, ¿no? Bueno, ¿y a dónde vamos a ir? Porque después de lo de anoche necesitamos un lugar muy seguro. Y esa casa tiene que tener muy buena comunicación porque necesitamos hacer un par de llamaditas. No se preocupen que para donde vamos hay muy buena señal. Es más, es muy seguro, queda cerca la sierra. ¿Y el anillo de seguridad que te pedí también está listo? Tranquilo, papá. Todos en el campamento están avisados. Es más, ¿Acasio está esperando tu llamada? Muy bien. Jessica, la diabla. Ya me imagino por qué la puedo. Pero qué falta de imaginación. No te pongas celosa, que para ti también hay. Es más, yo puedo con las dos y con las que sea. Si ustedes supieran todo lo que yo hago acá, por algo me dicen el terror de la costa. Ay, qué susto. Al contrario, a mí me parece que eres un niño inocente. Hasta debes ser virgen. Lo que pasa es que a mí me gusta hacerle creer a las mujeres que soy un niño que necesita protección. Ay, corazón. Miéntela a la que quieras, menos a mí. Por algo me dicen la diabla. ¿La diabla? Al contrario, a mí me parece que eres todo un ángel. Tenemos señal de nuevo. Amplifique. Estamos como lejos de la civilización, ¿cierto? No, ni tanto. Estamos cerca de una ciudad que no sé si conozcas. Ay, pero dígame por qué yo por aquí no conozco a nadie. Santa Marta. Ay, qué rico. Mi general, tenemos que desplazarnos inmediatamente para Santa Marta. Eso lo hacemos, agente Becker. El problema es que están en una ciudad. Eso implica civiles y que no podemos atacar. El operativo se complica. No, 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 no. Pero un momento, mi general. No podemos abortar la misión. No en este momento. Tenemos que pensar en algo. Ayúdenos, por favor. Hablemos con Anabal. ¿Está seguro, Pelambre? Que sí, hombre. Ya le dije que tengo que averiguar por el patrón. Ha pasado mucho tiempo. Y eso, la verdad, me preocupa. Pero ir a la policía no es la mejor idea. Nos puede perjudicar a nosotros también. ¿Ah? Aló, ¿quién habla? Su patrón. Don Marcial, jefe, ¿dónde está? Tranquilo, tranquilo, Pelambre. Estoy bien. Se me presentó un percance aquí en México. Y no pude viajar. Pero está bien, señor. Tranquilo, Pelambito, tranquilo. Estoy bien, sí. Estoy aquí en la casa de un viejo y mañoso amigo. Ay, señor, no sabe cuánto me alegra. La verdad, estaba muy preocupado. Estábamos pensando que la DEA lo había agarrado. Tranquilo, Pelambre, no pasa nada. A ver, cuénteme. ¿Qué es y caqué? No sé, señor, no sé nada. La verdad, ella por acá no ha vuelto. ¿Nada? ¿No sabe nada? Nada, señor. Ni de ella ni de la señora Catalina. A mí no me hable de esa DEA. Pelambre, lo tengo que dejar. Estoy en un teléfono prestado y no quiero seguir leyendo favores a este desgraciado, hombre. Sí, señor. Señor, perdón, pero ¿cuándo regresa? No tengo la menor idea, pero no se preocupe. Yo le aviso. Tranquilo. Eh, Chivo, ¿puedo? Ah, tranquilo, tranquilo, que quiera. Gracias. Vamos. El número marcado no se encuentra disponible. Por favor, deje su mensaje después de la señal. Gracias. Está ahí, el teléfono. Olvida lo que fuiste, empieza el nuevo día. Lo poco que tuviste, se queda en otra vida. El pasado si se olvida, logrando lo que sueñas. Es la nueva vida que tú puedes comprar. Las que están conmigo tienen que ser bellas. Y a cambio todo lo que quieran. Su belleza, aunque me cueste, pues será mía, pues será mía. Hoy el paraíso puede estar entre tus manos. Si las tienes grandes, todo puede ser contado. Hoy solo el infierno puede estar en tu pasado. Será la escogida para estar entre sus brazos. Tú eres la escogida. Si las tienes grandes. Recuérdalo. Recuérdalo. Piensa en lo que eres. Ya viene el futuro. Y si no te mueves, no te quedas con los duros. Deja todo atrás. Olvida lo demás. Es la nueva vida que tú puedes comprar. Las que están conmigo tienen que ser bellas. Y a cambio todo lo que quieran. Su belleza, aunque me cueste, pues será mía, pues será mía. Hoy el paraíso puede estar entre tus manos. Si las tienes grandes, todo puede ser contado. Hoy solo el infierno puede estar en tu pasado. Será la escogida para estar entre sus brazos. Hoy, 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 hoy. Gracias por ver el video